Desde el Centro de Salud de Marchena se informa que aquellos niños menores de 12 años que no hayan recibido su primera dosis de vacuna contra el coronavirus y deseen hacerlo, podrán acudir los días en los que los niños que se optaron ya por su primera dosis están citados para la segunda. Este calendario para los primeros menores vacunados contra la COVID el pasado mes de diciembre incluye los días 9, 12 y 13 de febrero, que será cuando los que aún no han recibido ninguna dosis puedan acudir también a vacunarse en horario de tarde en el Centro de Salud. La enfermera escolar contactará con los centros educativos para informar de cómo deben los padres solicitar esa cita para recibir la primera dosis de vacuna. Recordemos que ya en nuestra localidad el pasado 19 de enero concluyó la campaña de vacunación en primeras dosis con los menores de 5 años, que recibirán así su segunda dosis el próximo 16 de marzo.